Yo creo que pedir explicaciones no es insultar y desde luego no es atacar. Se lo digo porque si usted lanza esas acusaciones sin prueba, sin prueba alguna, sin denunciar a los juzgados... No, es que yo no he lanzado ninguna acusación, yo he constatado hechos que están publicados. ...si salía del Congreso de los Diputados. En el patio le esperaba el coche oficial. En ese momento nada hacía pensar que unas horas después anunciaría que sopesa su continuidad al frente del Gobierno de España. La oposición le pide explicaciones a Pedro Sánchez, pero es que hay, no vamos a decir informaciones, porque son trolas del tamaño de una catedral. Que son mentiras. Es que, sí, sí, pero es que hay informaciones que son falsas. Silvia Intxaurondo parece que se ha cansado del todo y no va a parar. Esta mañana y mediodía de jueves ha destrozado completamente al Partido Popular y a los pseudomedios de desinformación o blogs de Internet que dedican su espacio para postear información falsa o manipular hechos. Para no demorar demasiado, veamos cómo la periodista acorrala completamente a Esther Muñoz, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular. Señora Muñoz, acláreme una cosa. ¿Usted en este programa habla en nombre del Partido Popular? Bueno, yo creo que no hace falta aclarar lo obvio. Soy una vicesecretaria general del Partido Popular. Se lo pregunto porque ayer acusó desde el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, al suegro y al hermano del presidente del Gobierno. Y nos gustaría saber con qué pruebas lo ha hecho, ha lanzado esa acusación y cuándo van a presentar ustedes la denuncia. Bueno, yo no sé si usted pudo ver ayer mis declaraciones o le han pasado un argumentario. Yo ayer no acusé absolutamente a nadie de nada y desde luego de ningún delito y por tanto no hay ninguna denuncia que presentar. Ayer conocíamos que un juzgado habría diligencias por unos presuntos delitos de corrupción en el entorno de las actividades de la mujer del presidente del Gobierno. Algo inaudito. Nunca en democracia, nunca había pasado algo similar con la mujer del presidente del Gobierno, fuese del partido que fuese. Y nosotros lo que pedíamos es pedir explicaciones. Yo creo que pedir explicaciones no es insultar y desde luego no es atacar. Se lo digo porque si usted lanza esas acusaciones sin prueba, sin prueba alguna, sin denunciar a los juzgados... No, es que yo no he lanzado ninguna acusación. Yo he constatado hechos que están publicados en los medios y que todo el mundo... Señora Muñoz, le voy a recordar lo que usted misma dijo ayer en sede parlamentaria. Es una declaración literal. A su suegro que se enriquece con esas saunas que todos conocemos. A su padre que se enriquece con fondos de Next Generation. A su hermano que se muda a Portugal para no pagar impuestos y escándalos en torno a su mujer. Pruebas sobre estas informaciones o acusaciones que usted lanzó en sede parlamentaria es lo que yo le pedía. Pruebas o al menos que recurran a la justicia sin ustedes. Señora Echalondo, no son acusaciones. No son acusaciones. Hombre, su padre que se enriquece con fondos de Next Generation. Su hermano que se muda a Portugal para no pagar impuestos. A cuestiones que conoce todo el mundo y que están publicados. Es que yo no he acusado absolutamente de nada a nadie. Yo he dicho cosas que están publicadas en los medios. Y claro, es que esa es la fórmula que tiene la derecha y la ultraderecha. Justifican todas sus mentiras diciendo Yo solo he dicho cosas que están publicadas en los medios. Yo no he dicho nada que no esté ahí. Pero bueno, Silvia conoce de sobra cómo funcionan los bulos. Así que nos lo explica en dos minutos y de una manera más que sencilla. Les voy a contar cómo se monta un caso porque ya que los periodistas estamos perdiendo la vergüenza porque ya no podemos tragar el sapo del pseudoperiodismo que estamos viviendo y de las falsedades y los bulos, porque hay periodistas que no queremos estar en el mismo saco que aquellos que están mintiendo, les voy a contar lo que nos ha enseñado Estados Unidos. Hay un montón de literatura, de bibliografía, sobre qué se ha hecho en las campañas presidenciales y en situaciones de alto voltaje para montar un caso al rival. ¿Qué se hace? Se recurre a un medio de comunicación financiado por un partido político o por gente que apoya ese partido político. Pueden ser particulares, pueden ser fundaciones y se le financia con subvenciones o con publicidad. Ese medio político recibe un día una información anónima por fuentes X que justo va dirigido contra el rival político de ese partido que le financia a él. Lo publica y ese partido que le financia a ese medio de comunicación dice vaya, si es que lo está publicando la prensa. Yo no puedo hacer nada más que, claro, retomar el hilo de algo que publican los medios de comunicación. Y así se cierra el círculo del bulo. Por eso es muy difícil contrarrestarlo. Por eso y porque esos pseudomedios de comunicación sí cuentan con enormes amplificadores a través de las redes sociales que se dedican exactamente a amplificar el bulo. Es muy sencillo, así se monta un caso, así lo estamos viviendo muchos y eso es lo que hace que ya muchos periodistas ya no podamos tragar el sapo de lo que estamos viviendo. Porque el periodismo o pseudoperiodismo que estamos viviendo, Juanma, esto ya no tiene nombre. Y es que esto no es nada nuevo. Hay antecedentes iguales o peores en la política y no de hace tanto tiempo. Aquí lo recuerda Ione Belarra, ya que ha tenido voz y su espacio en el programa de esta mañana. Muy buenos días. Oiga, ¿usted la situación que está atravesando en este momento el presidente del gobierno ¿le suena de algo? Pues por desgracia sí. Yo quiero en un día difícil, como el que me imagino que estará pasando, mandarle nuestra solidaridad, nuestra empatía. Yo pienso mucho en su familia, especialmente en sus hijas, porque realmente las situaciones que se están viviendo en este momento en España son extraordinariamente difíciles en lo personal y desde luego va a encontrar el apoyo y el respaldo de Podemos. Sí, también una cierta sensación en mis filas, como puedes imaginar, lo advertimos. Creo que cuando se produjo el acoso en la casa de Pablo y de Irene, delante de niños que eran muy, muy pequeños, ¿no? De fascistas que se manifestaron, entre comillas, que acosaron la casa durante meses sin que nadie hiciera nada. Hubo decenas de ruedas de prensa en el Consejo de Ministros en los que nunca se preguntó por este tema. A mí me parece evidente que en aquel momento había que haber echado el freno, había que haberlo parado, porque ya lo dijimos, esto no es un fenómeno meteorológico, esto es una estrategia golpista por parte de la derecha, de la derecha política, mediática y judicial, que no asume los resultados electorales, que piensa que ellos tienen que mandar, incluso cuando no gobiernan, y eso es lo que venimos diciendo desde hace varios años ya. Mientras tanto, parece increíble como no se le cae la cara de vergüenza a la señora Ayuso después de dar estas declaraciones. ¿Quién es el presidente del gobierno? ¿Qué le dice su olfato y su experiencia de lo que tiene que hacer? Creo que no debería seguir un minuto más por todo el daño que está causando España y que cada vez se va a convertir en un daño más irreversible y que se lo está haciendo a las instituciones, a la convivencia, a la unidad de España, a la empresa, a la competitividad de la misma, al crédito de nuestro país, a la competitividad del mismo. El daño no puede ser mayor. Ha dividido el Congreso del Senado, ha dividido a la propia justicia, ha dividido a la prensa, lo ha dividido todo, lo ha fragmentado todo. No debe seguir un segundo más, pero no está en eso. Él está en sobrevivir y no abandonar el poder por encima de su vida. Y hará lo que sea, inventará lo que sea, para por supuesto seguir ahí. Y no dudarán seguir echando gasolina y rompiendo la convivencia como no se había visto en democracia. Es lamentable que una persona como ella hable con tan poca vergüenza y diga estas cosas. Pero en fin, esta es la reflexión que hace Silvia Hinchaurrondo ante tanta basura mediática, ante tantas idas y vueltas, ante el y tú más, que se ha vuelto una constante y las mentiras 24-7 por parte de estos pseudomedios. Pero aquí es que hay, no sé si decir medios de comunicación, pero hay páginas web que están mintiendo, que están mintiendo y que luego no corrigen la mentira que han dicho y que luego aprovecha un sindicato de ultraderecha y mete su información falsa en una querella y un juez lo acepta. Quiero decir, la narrativa de los hechos es esa. Y yo desde luego estoy con Juanma. Aquí hay políticos que señalan a otros políticos, periodistas que señalan a políticos, políticos que señalan a periodistas en sede parlamentaria. Hombre, yo creo que igual alguien debería parar y decir si esto es lo que queremos para nuestro país. Y bueno, nos tocará esperar al lunes si es que la comparecencia de Pedro Sánchez no se adelanta y ya sabremos cómo se resuelve y qué decisiones toma el presidente del gobierno. ¡Gracias! 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 Gracias.